Amigos, nos vamos hasta el Palacio de Miraflores. ¿Y es? ¿Estamos al aire ya? Buenas tardes, son las 3 de la tarde de este sábado, nublado de nuevo, ¿no? Se va lloviendo mucho, mucho cuidado, estamos desplegados, estamos en Consejo de Ministros. 20 de octubre, hace exactamente una semana, en este mismo salón, el Simón Bolívar, y hoy juramentamos a Nicolás Maduro. Bienvenido, Nicolás, de nuevo, y a los nuevos ministros y ministras. Tenemos un rato aquí, tenemos un rato conversando sobre todo el tema económico, revisando papeles, documentos, planes, proyectos, el cierre de ciclo, la apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre. Que abrió el horizonte político, lo abre, y además, como lo dijimos, deben ustedes recordarlo, el triunfo popular, la victoria popular, la victoria bolivariana, lo dijimos y, bueno, está demostrándose, ¿no? Garantizaría, garantiza la estabilidad del país, la estabilidad del país. Bueno, estaba leyendo por ahí Jordani que los bonos venezolanos, ¿no? Se dispararon. El mundo sabe, el mundo sabe. PDVSA aparece ahora como la segunda empresa dentro de las 500 más grandes de América Latina, ¿no? Y es una de las más grandes del mundo. Sólida. Y Venezuela sigue ocupando el lugar que le corresponde. Y eso es sólo posible y seguirá siendo posible por este rumbo, por estos horizontes, por estos andares, por estos caminos de la construcción del socialismo. Y aquí tengo a Mesaro, y se van a Mesaro. Dice Mesaro por aquí el capítulo 19. Se llama El sistema comunal y la ley del valor. Hay una frase por aquí de hace tiempo que la subrayé, la voy a leer. Señores ministros, ministras, vicepresidentes, fíjense. Hablando de la economía, del desarrollo económico, hablando del impulso social, de la revolución. El patrón de medición, dice Mesaro, de los logros socialistas es hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución y consolidación bien arraigada de un modo sustancialmente democrático, de control social y autogestión general. Entonces venimos con el tema de la democracia, el socialismo y su esencia absolutamente democrática, mientras que el capitalismo tiene en su esencia lo antidemocrático, lo excluyente, es la imposición del capital y de las élites capitalistas. El socialismo no, el socialismo libera. El socialismo es democracia y la democracia es socialismo, en lo político, en lo social, en lo económico. También nos traje el libro de la transición venezolana al socialismo de nuestro querido ministro y amigo y maestro Jorge Jordán. Cuando habla Jorge ahí de unos factores que son como determinantes en la transición, uno de ellos es la transformación de la base económica del país para hacerla esencialmente y sustancialmente democrática. Porque la base económica de un país capitalista como Venezuela vivió durante toda su vida, bueno, no es democrática. No es democrática, es antidemocrática, es excluyente. Y de allí la generación de riqueza y de grandes riquezas para una minoría, una élite, la gran burguesía, los grandes monopolios, y de allí también la generación de la pobreza y la miseria para las grandes mayorías. El problema es económico, económico. No se puede separar lo social de lo económico. Siempre pongo el ejemplo este del agua. H2O, hidrógeno, oxígeno, lo económico y lo social. Bueno, teniendo esta reflexión como marco de arranque de esta transmisión, aun cuando ya tenemos aquí un rato largo revisando algunos temas, lo económico. Ayer fue viernes económico, ¿no? Otra vez. ¿No? Lo lanzaron ayer el viernes económico. Jueves de vivienda, viernes económico. Ayer queríamos hacer esto como viernes económico. Pero se desató un diluvio, ¿eh? Un diluvio que, bueno, hasta inundó el salón del Consejo de Ministros. ¿No, Ferruco? La oficina tiene que trabajar ahí, la oficina especial. Bueno, y además, bueno, nos obligó a desplegarnos y a estar muy atentos, ¿no? Porque me informan que ayer fue el día más lluvioso hasta ahora de todo lo que va del año. Entonces, esto siempre nos pone en alerta. En alerta, con tranquilidad, pero en alerta. Tranquilidad, pero en alerta. Aquí está. La transición venezolana al socialismo. A ver si consigo. Condiciones que orientan el tránsito. Condiciones que orientan el tránsito, es decir, la transición. ¿Ve? Aquí está. Cuando se trata de la revolución o transformación productiva, dice Giordani, en cuanto a la transformación productiva, ligada al modelo de acumulación, estaría definida por cinco aspectos. Uno, la modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico. Segundo, el cambio en el rol del Estado para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía. Tercero, la incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo. Cuarto, la utilización de una planificación democrática, como mecanismo regulador de las relaciones productivas. Y quinto, la ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista. Son elementos que ayudan a orientar el tránsito. Y bueno, de eso estamos hablando hoy sobre la economía y cómo ahora, con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural, la revolución. Bueno, tenemos un primer pase para mostrar dentro de este esfuerzo que es grande el que hemos hecho. Es grande el que estamos haciendo y debe ser mucho más grande el que vamos a hacer. Eso, eso que dice Jorge, modificar la base productiva del país, la base productiva de manera tal de asegurarnos una democracia económica. democracia económica, democracia económica. Es grande el esfuerzo que hemos venido haciendo, pero repito, más grande el que tenemos que seguir haciendo. Aquí en la base Miranda, en la Carlota, ustedes saben que ha venido naciendo un... Es un polo de desarrollo científico-tecnológico. Esa es una de las líneas estratégicas del tema que estamos hablando. La ciencia, la tecnología, la independencia, todo esto está relacionado. Recordemos los cinco grandes objetivos históricos del programa de la patria, que ahora vamos a comenzar, bueno, a aplicar. Allá en la Carlota está Manuel Fernández, el viceministro para telecomunicaciones. Carlos Pinto, agregado comercial de la Embajada de la República Portuguesa en Venezuela. Germán Darruos, diseñador de la línea de producción. Evelyn Herrera, o Evelyn Herrera, trabajadora de la Gran Misión Saber y Trabajo. Javier Castillo, trabajador de la Gran Misión Saber y Trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer y vamos a mostrar que ya estamos haciendo? Es la puesta en marcha de la fase 2. Aquí tengo a Jorge Arreaz al frente. Ministro del Área, Ciencia, Tecnología. La fase 2 de las industrias canaima. Es, bueno, la producción, ¿no trajiste las...? Ahí están las computadoras, ¿eh? Que son una maravilla. Muéstranos ahí, Jorge. La primera fase está en plena marcha, ¿verdad? Y esta es la segunda. A ver, explícanos Arreaz. Sí, comandante, hasta el momento hemos entregado en el país más de 2.066.000 canaimitas a los estudiantes de primaria. Recordemos que lo más importante, los contenidos pedagógicos son elaborados por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación. Son hechos en software libre. Y luego hemos ido ya ensamblando computadoras en Venezuela en la fase 1, que es una línea de producción. Tú le mandaste por fin a Fidel la computadora, porque él estuvo viendo, ¿no? Sí, correcto. Y me mandó un mensaje que está muy interesado en toda la experiencia esta que nosotros estamos desarrollando. Se lo enviamos con un informe, tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología como al Ministerio de Educación anexo. Luego hemos ido, aquí están las partes y piezas, por ejemplo, que ya estamos ensamblando en esa línea de producción, que hasta ahora tenemos una línea que llega a las 120.000 computadoras al año. Hemos hecho 151.000 en un poco más de un año. Pero ahora vamos a dar un salto cualitativo, comandante. Esta nueva fábrica va a tener una capacidad en su momento con cinco líneas de producción de 1.885.000 canaimitas al año. Vamos a poder cubrir la demanda nacional de los segundos grados y también hacia bachillerato, garantizando soberanamente... Son de este tipo. Son de este tipo. La de bachillerato la estamos trabajando. Va a ser un modelo parecido, un poco con más cualidades, un poco más grande y con más cualidades en cuanto a memoria y almacenamiento. Y luego, comandante, vamos nosotros también a poder ensamblar otro tipo de dispositivos tecnológicos en esta fábrica, como decodificadores para televisión satelital o televisión digital abierta. Y bueno, vamos también... ¿En la misma fábrica? Sí, en la misma fábrica. Dedicando algunas de sus líneas de producción a otra finalidad, comandante. Bueno, Jorge. Entonces, gracias, Jorge, ministro. Se trata, bueno, de los pasos que hemos venido dando. Por eso hablamos del tránsito, transición, etapas. ¿Había algo de eso aquí, Parruco? Nada. Nada de esto existía en Venezuela. Y nada de esto existiría en Venezuela si aquí gobernara, se impusiera el capitalismo. Y nos convirtieran de nuevo en la colonia que éramos. Por eso la revolución política es previa a la económica. Pero siempre tiene que ser así. Primero revolución política, liberación política. Y luego viene la revolución económica. Hay que mantener la liberación política. Y de ahí la batalla política que es permanente, la batalla cultural, la batalla social. Bueno, vamos a darle el pase a Manuel Fernández para que nos muestre y nos siga explicando la maravilla de la puesta en marcha de la fase 2 de las industrias canaima. Adelante. Saludos, presidente. Saludos, ministros y ministras y pueblo de Venezuela que nos ven. Aquí estamos efectivamente en la fase 2 de industrias canaima. En un galpón de 3.000 metros cuadrados en La Carlota, municipio Sucre, estado Miranda. Aquí estamos todos los hombres y las mujeres que impulsamos este proyecto, emocionados y orgullosos de poder mostrarle a usted y al país esta producción, lo que aquí se está haciendo, lo que aquí hemos hecho a lo largo de estos meses y el para qué de esto. Les pido que me acompañen a ver paso a paso y con los compañeros y compañeras de aquí de qué se trata. Lo más importante que está aquí, que queremos mostrar y resaltar, es que esto es producto del talento venezolano, del aprendizaje de estos años, en las relaciones internacionales que tenemos con la colaboración solidaria y generosa de otros países y con el proceso de crecimiento material, espiritual y moral que tenemos en el país, en el camino de la independencia y en ese camino de la independencia también está la independencia tecnológica. Entre el talento venezolano está la gran misión Saber y Trabajo. Aquí tenemos a Javier. Javier, cuéntanos tu experiencia. Bueno, gracias a usted, comandante, y a la gran misión Saber y Trabajo. Habemos un grupo de compañeros que hemos llegado nuevo aquí a la segunda fase de Canaima 2 y gracias a usted por esta oportunidad que nos ha dado de poder tener esta nueva tecnología para el futuro de nuestro país, que es nuestros niños. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Así como Javier, aquí hay 54 historias, 54 compañeros y compañeras que fueron captados por la misión Saber y Trabajo, formados y hoy están trabajando aquí. Desde hace dos meses tienen formación técnica y ya están formando aquí. Pero además de eso, una de las cosas que nos tienen un gran orgullo es que esta línea de producción, estas líneas de producción fueron diseñadas por venezolanos. Inicialmente eran 500.000 computadoras, lo que se estaba estimando. Y hemos, en el camino, nos hemos ido dando cuenta y la visibilidad del proyecto cuando tenemos que ir a secundaria son 1.800.000 las que requerimos. Y hemos ido escalando eso. Germán Darrubo, uno de los ingenieros del equipo multidisciplinario que participó en el diseño, ejecución y construcción de esta línea. Sí, muy buenas tardes. Realmente fue una línea producida, diseñada y construida por venezolanos para venezolanos. Representa un hito histórico. Es la primera vez que en Venezuela se realiza una línea de producción para equipos electrónicos. Con personal completamente venezolano, diseño venezolano, en el que se fabricó originalmente para que sea modular, escalable, para poder suplir las necesidades futuras de producción y de desarrollo tecnológico que en la medida de los requerimientos futuros de la producción sean capaces de incorporarse a la misma. Por otro lado, todo lo que pueden ver en el recorrido fue hecho con un alto valor agregado nacional. Todos los puestos, como pueden ver, mesas transportadoras, estaciones de trabajo, túnel de envejecimiento, fueron hechos con materiales venezolanos por venezolanos. Asimismo, el software desarrollado para la producción fue hecho con software libre y totalmente hecho en Venezuela. Muchas gracias, Germán. Podemos decir también que la arquitectura, la ingeniería civil, eléctrica, mecánica, todo el trabajo que aquí está hecho, está hecho por venezolanos y por venezolanas. Pero también con la compañía generosa, desprendida de los portugueses, de nuestros hermanos portugueses, que nos vienen acompañando en este proyecto desde el año 2008. Y también aquí hay mucho enriquecimiento en todo este proceso de parte de los hermanos portugueses que solidarias y generosamente han estado con nosotros. Aquí estamos en alguno de los procesos. Aquí tenemos a la compañera Evelin. Evelin, ¿qué estás haciendo tú? Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro en estos momentos ensamblando la computadora, colocándote ahora las partes y piezas para tener un producto final como el que estamos viendo en estos momentos. ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto, Evelin? Eso lo aprendí aquí en Industria Cama, Naima, a través de la transferencia de conocimiento de los compañeros que tenía un año. Yo comencé aquí el 1 de agosto y en septiembre, el 17 de septiembre, comenzaron un grupo de 19 compañeros extra y nosotros le transferimos nuestros conocimientos. Muchas gracias, Evelin. Adelante, presidente. Bueno, vamos a darle un aplauso a Cajayna. Aplausos a Cajayna. Industria Cajayna, gracias, Manuel. Y a todos ustedes. Ahí está el agregado comercial, ¿no?, de la Embajada de Portugal, Carlos Pinto. Lo quiero, ya lo dijo Manuel Fernández, pero quiero subrayar eso. Agradecer el apoyo del gobierno de Portugal, desde los tiempos de nuestro amigo, el primer ministro Sócrates, con él comenzó este proyecto. Y ahora hemos continuado con el nuevo gobierno de Portugal. Y además, con transferencia tecnológica. Quiero insistir en este concepto, en esa categoría, en esta parte medular del plan. Transferencia tecnológica. Ya estamos incorporando componentes venezolanos, Jorge, ¿verdad? Explícanos ahí. Estamos trabajando en ese sentido, comandante. De hecho, por ejemplo, el polímero lo estamos trabajando con Pequibén, con el Ministerio de Industria. Entonces, aún no hay la materia prima en el país cuando se desarrolle más el proyecto gasífero Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, ya lo podremos generar. Sin embargo, ya lo podemos importar para comenzar a hacer las pruebas. Lo está señalando ahí, pero la cámara no. Ajá, aquí de la... Aquí de la... El ministro está señalando... El polímero de la carcasa de las computadoras, pues. A ver. Este polímero. Correcto, ¿eh? Y luego también estamos... Es un plástico, pues. Sí, es un polímero, es un plástico de alta densidad, pues. Viene de la petroquímica. De la petroquímica. Pero aún nosotros no lo estamos produciendo. Aún no, pero en alguna fase del proyecto gasífero, en los próximos años, tendremos la capacidad y ya estaremos listos para ello. También estamos adelantando las fábricas de tarjetas electrónicas, como también la fábrica de chips, en conjunto con la empresa Siragon, que es una empresa privada venezolana. Y poco a poco vamos a ir incorporando, comandante, ya el software es venezolano, los contenidos son venezolanos. En los próximos años nosotros estaremos en capacidad de garantizar soberanía plena en la producción de nuestras computadoras, no solo de las canaimas, también de las vid y muchas otras que se han generado en el país. Y los teléfonos celulares. Teléfonos celulares, todo en un mismo proceso. Correcto. Insisto en el concepto del tránsito. Claro, pero ese tránsito hay que planificarlo e irlo ejecutando, paso a paso, para que podamos ir avanzando de una fase a la otra, rumbo a la independencia plena de Venezuela, rumbo al convertir a Venezuela en un país potencia, en este caso científico y tecnológico. Tenemos cómo hacerlo para contribuir, bueno, con la gran potencia suramericana, yo me imagino que en poco tiempo estaremos nosotros ya en capacidad, por ejemplo, de colocar esta producción en otros países, del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Mercosur. Bueno, Manuel Fernández, quiero que le demos la palabra al agregado comercial de la Embajada de Portugal en Venezuela, el señor Carlos Pinto, y luego que tú cierres el pase con alguna reflexión o nos muestren algo, además de lo que ya hemos visto, de esta maravilla que es la inauguración de, o la puesta en marcha, la fase 2 de industria canaima. Venezuela caminando, avanzando con sus propios pies y convirtiéndose en un país potencia. Adelante, Fernández. Sí, gracias, presidente. Aquí tenemos al señor Carlos Pinto, agregado comercial de la Embajada de Portugal en Venezuela. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar, más do que un placer, la gran alegría de poder compartir este momento con ustedes. La cooperación entre dos pueblos hermanos, mi pueblo es latino-europeo y un pueblo de Latinoamérica, es de verdad, en mi opinión, algo ejemplar. El resultado está aquí, es una capacidad instalada en un sector económico con elevada incorporación tecnológica. Debo agradecer toda la cooperación del consorcio de empresas portuguesas, Jutsu, JP Sakoto y Prologica, e igualmente a las empresas adestritas, al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Inovación, desde Telecom Venezuela, CanTV y ahora Industria Canaima. Un especial agradecimiento a usted, que esto es posible y partió de un deseo suyo, dotar todos los niños de las escuelas venezolanas con una computadora. Es de verdad admirable. Una última palabra para agradecerle a usted, señor Presidente, haber nombrado una persona de gran calidad como interlocutor en el acompañamiento de todo este proceso. Un duro negociador, defendiendo los intereses de su país, naturalmente, pero es de gran calidad. Muchas gracias al señor Vice-Ministro Manuel Fernández por todo este proceso que acompaño desde el inicio. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Carlos. Presidente, ya para finalizar en esta reflexión, es aquí el para qué, es aquí el por qué hacemos esto, es aquí cuál es esta razón de vida que nos impulsa. Son estos niños y estas niñas, esos rostros felices, en particular estos niños y estas niñas, son hijos de los trabajadores y de las trabajadoras de Industria Canaima. Por ello nuestro esfuerzo, por ello todo este gusto, por ello todos estos logros, por ello esa patria bonita. Aquí tenemos a Harry, Harry es hijo de Javier, que nos ha venido acompañando. ¿Hace cuánto tienes tú tu Canaima, Harry? Hace tres años. ¿Y quién la usa en la casa, aparte de ti? Toda mi familia. ¿Quién la utiliza, tu papá? Mi mamá, mi hermana y él. Javier, ¿para qué la utiliza? Bueno, la utilizamos para ayudarle a buscar sus tareas, para hacer todo lo que son la parte de ver las noticias, también para la parte de BTV, para Aporrea, y más que todo para él buscar sus tareas en Wikipedia, en RENA, o sea, en toda la parte donde él necesita buscar sus tareas, hacer sus críticos que le mandan en la escuela y todo esto. De verdad que es una excelente herramienta educativa la que nos está dando nuestro presidente. Gracias, Javier. Para finalizar, este proyecto ha entrado profundo en la sociedad venezolana. Más de dos millones de hogares tienen una computadora en su casa. Familias, comunidades, personas están haciendo uso diario de eso, diario, compartido. Para mostrar eso, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industria hicimos un concurso de fotografía aficionada, digan Canaima. Nos llegaron 180 fotografías preciosas. Próximamente anunciaremos cuáles ganaron. Ahí se ve cómo el pueblo venezolano se ha apropiado de esa herramienta, cómo la utiliza de manera emocionada, colectiva, cómo crea con ella y cómo el ojo de nuestro pueblo, haciendo en la fotografía aficionada, nos muestra los apartados rincones, los diferentísimos registros que tiene ese instrumento, la computadora Canaima, en la sociedad venezolana. Adelante, presidente. Muy bien, muy bien. De nuevo el aplauso, el reconocimiento y un saludo a sus niños y niñas. Los niños y las niñas. Como dijo Manuel, Manuel Fernández, gracias a Carlos Pinto y saludo al embajador y a todo el personal de la embajada y al gobierno de Portugal, gracias, muchas gracias por su cooperación con el proyecto de desarrollo nacional de Venezuela, científico y tecnológico. Los niños, recordando a Martí, estaba viendo a los niños y las niñas con su Canaima. Todo lo que hacemos es para los niños, para las niñas. Y es así, es así por eso, Nicolás, ministros, ministras, le pedimos el pase, ¿no? Sí. Pedimos el pase de la Carlota y, bueno, iremos por allá pronto, a Reaza, a inspeccionar Canaima. Y eso sigue creciendo, ¿no? Sí. Que otras empresas estamos instalando allí, además del parque de Farruco, perdón, el parque de Caracas, parque Simón Bolívar. Sí, comandante, ahí está la primera fase de Orinoquia, que ahora va también a expandirse hacia Paraguaná para la exportación. Está todo el complejo tecnológico Simón Bolívar, Simón Rodríguez, perdón. Está la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, el Centro Nacional de Tecnologías de la Información, el Centro de Desarrollo de Telecomunicaciones, está Canaima y también vamos a hacer las fábricas de tarjetas electrónicas en ese sector, comandante. Es un núcleo de desarrollo, correcto, científico, tecnológico. Aquí en el corazón de Caracas, en La Carlota. Bueno, muy bien. Carlos Pinto, Niñas, Niños, Germán, Evelín, Industrias Canaima. ¿Algún comentario, señor Vicepresidente? Nicolás Maduro, Maduro Moros. A ver, presidente, esto es un elemento vital del desarrollo económico del mundo que estamos entrando. Todo el desarrollo de las altas tecnologías, de las tecnologías de la comunicación y particularmente las tecnologías que tienen que ver con los sistemas de computarización, donde se había creado una gran brecha entre el mundo del sur, llamado anteriormente el tercer mundo, y el primer mundo. Esto va acortando la brecha y nos va colocando en la capacidad de estar al mismo ritmo de las tecnologías de punta que van a mandar en lo que resta de siglo en la economía. Algo de gran importancia para el desarrollo futuro de la patria. Y yo digo también, ¿no? El impacto, el impacto de todo este esfuerzo se va a ir midiendo a mediano plazo. Esas nuevas generaciones, ¿verdad? Esos niños, esas niñas que se van levantando. Bueno, recordemos nosotros, mi infancia, por ejemplo. Un lápiz, un cuaderno, ni sacapunta. Tenía una vez que sacapunta a veces era con la uña. A veces. Ah, con una hojilla. Con una hojilla. Bueno, fue la época aquella de la Venezuela muy atrasada que nosotros vivimos hace muy poco y hasta hace muy poco tiempo. Ahora las computadoras canaima están incluso en canaima, en manos de nuestros niños indios. Eso es un valor del socialismo. Y por eso insisto, socialismo es igual a democracia. Democracia es igual a socialismo. El poder del pueblo, la igualdad, decía Bolívar. El proyecto de Simón Bolívar. La igualdad, la ley de leyes. Así la llamaba Simón Bolívar, la igualdad. Bueno, uno se... Yo me emociono, ¿verdad? Aló, ¿a tú qué opinas? Ministra India, hablando del pueblo indio, la patria india. Bienvenida. Un aplauso a los nuevos ministros que están por ahí. Mi ministra. Bueno, mi comandante, yo creo que todos los pueblos indígenas nos emocionamos, ¿no? Porque la dignificación que lleva una canaima a un niño, una niña indígena, es sumamente supremo, ¿no? Porque antes, pues, no teníamos, yo no decía, ni un lápiz, ni un cuaderno. Ahora tenemos, imagínense, una computadora, ¿no? Una canaima que llena de oportunidades a un niño, que llena de posibilidades, de esa intención incluso de seguir avanzando cada día más. Recuerdo que era bastante complicado llegar un niño a una escuela, a una universidad, y ahora, bueno, pues, cada vez tenemos más posibilidades, y eso solamente lo podemos vivir, mi comandante, en revolución. En esta revolución bolivariana, que cada día, pues, unifica y cada día incorpora a todas esas personas que por mucho tiempo habíamos sido excluidas. Muy bien, gracias, Aloha. Fíjate, otro comentario que tiene mucho que ver con el tema con el cual comenzamos esta reunión, antes de salir al aire, tema económico. Y la viabilidad económica del proyecto, viabilidad financiera del proyecto. Por eso, pido que, desde ahora mismo, Nicolás, y todos y todas, Jorge, planifiquemos de manera más científica todo. Tenemos que ser científicos, ¿eh? Y científicas, pues. ¿En qué estoy pensando? Ya lo dije hace un rato, Arreaza. Pero yo me imagino que más pronto que tarde, Venezuela logrará algunos ingresos de divisas como producto de la exportación a precios justos, a buenos precios, ¿no? Con tantos convenios que tenemos, con países del Caribe, Suramérica, ¿no crees, Jorge? Teléfonos celulares, ¿no? La imagen del satélite, todo esto. Ajá, ¿qué me dice, Jorge? Por supuesto, comandante. Ya, de hecho, como le decíamos, el Ministerio de Industria, Jorinoquia, por ejemplo, ya va hacia la exportación. Va a dirigir una de sus plantas a la exportación. Cuando nosotros podamos dotar toda la primaria y la secundaria de canaimitas, que es en los próximos dos años, vamos a tener excedentes de producción. Como le decíamos, se pueden hacer un millón ochocientas mil canaimitas al año. Y en algún momento vamos a necesitar un millón, cuando solo haya que dotar segundo grado y el primer año de bachillerato, en su momento. De manera que todo esto hay que irlo planificando, sobre todo, comandante, para dirigirlo hacia aquellos países del ALBA, o países que tienen la necesidad, como la tenemos nosotros, y nosotros podemos ayudarlos, no solo exportándolos, sino para que ellos también le podamos transferir la tecnología y puedan arrancar sus propios procesos. Correcto. Insisto en eso, Jorge.